Con mucha alegría hijos e hijas de productores así como amas de casa y profesores de educación media iniciaron la carrera de ingeniería agroforestal en la universidad en el campo Unicam que llevó el gobierno de Nicaragua por medio de la huracán en la comunidad del hormiguero y el laboratorio natural Los Laureles en Ciuna, Caribe Norte Es importante que el gobierno se ha preocupado para dar esa profesionalización a cada uno de esos estudiantes que han salido desde el quinto año y quizás por la distancia en la que viven no han tenido el acceso a la preparación a esta carrera de ingeniería agroforestal que es muy importante porque se basa en lo que es el proceso y el manejo del campo más que todo Bueno, creo que es un proyecto muy importante para todos a aquellas personas que no tuvieron un acceso a ir a una universidad Creo que sí nos viene a beneficiar a todos por lo menos aquellos que se quedaron que tienen años que no estudian sí, vienen a beneficiarlos a todos y es muy importante para todos nosotros A mí me parece una oportunidad muy importante y que debemos de aprovechar principalmente las personas que no tenemos recursos económicos para ir a estudiar a la universidad en los pueblos quizás ahorita en Huracán, en Ciuna y esta es una oportunidad que no tenemos que dejarla pasar y es importante seguir sus estudios Parece excelente, verdad, y la estrategia es que nos da la oportunidad a las personas que no tenemos los recursos porque nos trajo la universidad más que todo hasta la puerta de nuestra casa Las autoridades universitarias recibieron a los estudiantes de la universidad en el campo en el centro de capacitación en el laboratorio natural Los Laureles, en el hormiguero, en Ciuna Nuestro gobierno ha venido haciendo esfuerzo en este caso para no solo para la universidad sino para los estudiantes de educación secundaria fue así que se creó la educación secundaria sabatina dominical y no conforme con esto también se ha venido haciendo esfuerzo por llevar la universidad al campo Estudiantes que no pudieron ingresar a las diferentes áreas de formación dadas las condiciones de vida dadas la lejanía de los lugares por los cuales vienen y en este caso, el día de hoy, gracias al gobierno nuestro presidente Daniel Ortega y la compañera Rosaria Murillo estamos atendiendo a estos jóvenes con la educación aquí en el campo, con el programa UNICAM Las autoridades universitarias explicaron que en los próximos días será la inauguración oficial donde estará la rectora de Huracán Máster Ylenia García Peralta las autoridades municipales y departamentales del Triángulo Minero Susan E. Butch Politique Gatos 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 Gracias por ver el video